Música Música Aunque Dordi picanos a crear distancia por Dibó Vasco epa sálvanos, Dordi manda voyú Unigenito, chis un oración leo Dios da chis un oración leo Dios da chis un oración leo Dios da chis un oración leo Ora me siente como informita Vai cerca o Senhor Botei braza, não abri Passou o barra, si me un yudibó Diz un oración leo Dios da chis 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 un oración leo Gracias por ver el video